Ya estamos de vuelta con más noticias, gracias por su sintonía y en estos últimos días, en los últimos meses aquí en nuestro país se ha dado el tema bastante preocupante que es la eliminación por las llamas de los bosques de varias hectáreas que han sido consumidas por estos siniestros que las autoridades tratan de manera de erradicar, los socorristas aún permanecen siempre en atento, monitoreando porque hay varios focos que permanecen activos. Por ello y debido a esta situación que pone en peligro el medio ambiente, la conservación y manejo de bosques son sin duda alguna temas que se busca fortalecer para evitar el avance del cambio climático. Y NAB queremos contarle que informa sobre innovación en técnicas para el manejo y conservación de los bosques. Tiene todo noticias, le vamos a dar detalles de parte de un equipo periodístico que se ha dedicado a recabar más detalles al respecto. Mabel tiene la información. Mabel, adelante con tu reporte, ¿qué has podido escuchar? Gracias compañeros, amigos televidentes. En este caso es importante mencionar la preservación de los bosques a nivel nacional, cómo es que estos nos ayudan para evitar cambios en el ambiente, en este caso también disminuir el cambio climático en nuestro país, para ello está con nosotros también el licenciado Archila de NAB que nos explica sobre un congreso que se va organizando y la importancia también de este para la congresión gubernamental. Bueno, muchas gracias. Gracias, efectivamente yo soy el presidente de la comisión organizadora de este undécimo congreso forestal nacional. Los temas principales del congreso son bosques, cambio climático, medios de vida e innovación. En este congreso se pretende primeramente mostrar los avances en el tema de manejo forestal sostenible que el país ha tenido, la situación de los bosques y cómo los bosques son un aliado muy importante para reducir los efectos negativos del cambio climático. Luego también cómo los bosques combinados con cultivos también a través de sistemas agroforestales también nos proporcionan bienes y servicios, especialmente comida para la misma población. En el tema de la innovación queremos mostrar algunas técnicas en las que se ha avanzado para lograr ese manejo forestal sostenible, para hacer monitoreo del estado de los bosques y todo esto que concierne pues a lograr un mejor desarrollo de los bosques en el país. Le agradecemos mucho por esta información, así que ya conoce usted amigo Televidente la importancia entonces de preservar los bosques, de tener estas áreas que también sirven como pulmón para cada uno de los lugares y también generadores de agua y esto pues también incide a que la mejoría de la población en los recursos naturales pues se vea bastante eficiente. Para ello pues se realiza cada una de esas actividades y por supuesto nosotros más adelante daremos mayores detalles en relación a este y otro que es el libro. Importante este tipo de actividades que se realicen para hacer conciencia, para buscar formas de poder erradicar este tipo de problemas que está consumiendo los árboles, los pulmones verdes en nuestro país y justamente Guatemala significa lugar de muchos árboles donde abundan los árboles, donde abundan los bosques y es lamentable que poco a poco vamos perdiendo esto tan importante que es la flora y también la fauna porque se está acabando con el hábitat de muchas especies, así estaremos ampliando más adelante cuando se realice la actividad y cuando nuestra compañera Maybol tenga más detalles al respecto.